Último giro, último kilómetro con 7, Manu Miguez o Alex Martínez, pero quiero ver la lucha de atrás con Mirón, con de Troya, con Mañac, con Proasca, que se meta ahí perdiendo ahora la sexta posición, con Marques, Fortuny que está octavo, Bosco Arias décimo delante de Abel Torres y por delante es un absoluto caos, el intercambio de posiciones entran 3 en paralelo en la curva número 2, por delante las cosas están más tranquilas aunque no lo pareciera en este ataque por fuera de la curva número 5, Manu Miguez por ahí no se puede, Manu Miguez lo va a intentar por fuera de la 5, frena ya por delante y se hace con liderato de la prueba, qué buen movimiento del dorsal número 7, Alex Martínez que se queda por detrás, fíjate, fíjate cómo está eso, 3 en paralelo en el curvón de la 5, es una absoluta locura, hay un pequeño toque, Bosco Arias que se salva por la mínima, sigue en décima posición, casi en paralelo con Jordi Fortuny, se están jugando el título entre ambos, mientras tanto por delante Manu Miguez que sigue por delante de Alex Martínez, no sé ni dónde poner mis ojos, en la lucha por el podio parece que se lo va a quedar Dani Mirón, el grupo se ha partido con Bosco Arias y Jordi Fortuny, más allá de la quinta posición, últimas, dos frenados para el final, Manu Miguez que intenta jugar con la trazada de la curva número 11, va a ser recta de meta, sácame la cámara que se viene Fotofinish, sácame la cámara que se viene Fotofinish, entrando en paralelo, Alex Martínez con liberato, por milésimas, lo va a ganar, sí, justo por delante de Manu Miguez, no, ha ganado Miguez, ha ganado Manu Miguez, ha ganado Manu Miguez, ha ganado Manu Miguez por 3 milésimas de segundo, sácame la cámara que esto era de Fotofinish, 3 milésimas de segundo para Manu Miguez, tremenda victoria, Anzuera. Vamos con la ceremonia de entrega de trofeos de la primera carrera del día en categoría mini, arrancamos con la tercera posición, de Dani Miguez, de Dani Miguez, segundo clasificado, Alex Martínez. Ganador de la primera carrera del día en categoría mini, fuerte el aplauso para Manu Miguez. Hace entrega del trofeo al tercer clasificado, el concejal de deporte de la Villa de Zuera, José Manuel Salazar Salas. Hace entrega del trofeo al segundo clasificado, Ángel Echegoyen, el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Hace entrega del trofeo al ganador de la prueba, el alcalde de la Villa de Zuera, Luis Zubieta, la cámara. Enhorabuena a los tres y vamos a seguir en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Automovilismo, con la primera carrera del día en categoría Academy Zecfi Network.